Mi sal para el pueblo de Dios Escuchemos llenos de amor la primera lectura del día de hoy Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo, a quien sostengo A mi elegido, en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu Para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará, no clamará No hará oír su voz por las calles No romperá la caña resquebrajada Ni apagará la mecha que aún humea Promoverá con firmeza la justicia No titubeará ni se doblegará Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra Y hasta que las islas escuchen su enseñanza Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación Te llamé, te tomé de la mano Te he formado y te he constituido Alianza de un pueblo, luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Que todas las naciones alaben al Señor Con el salmo responsorial Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Hijos de Dios Glorifiquen al Señor Denle la gloria que merece Postrados en su templo santo Alabemos al Señor Te alabamos, Señor La voz del Señor Se deja oír sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es poderosa La voz del Señor es imponente Te alabamos, Señor El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz El Señor se manifestó sobre las aguas Desde su trono eterno Te alabamos, Señor Atentos a la segunda lectura de hoy Es un mensaje de Dios para tu vida Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio Y a los que estaban en su casa Con estas palabras Ahora caigo en la cuenta De que Dios no hace distinción de personas Sino que acepta al que lo teme Y practica la justicia Sea de la nación que fuere Él envió su palabra a los hijos de Israel Para anunciarles la paz Por medio de Jesucristo Señor de todos Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea Que tuvo principio en Galilea Después del bautismo predicado por Juan Como Dios Ungió con el poder del Espíritu Santo A Jesús de Nazaret Y como este pasó haciendo el bien Sanando a todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba con él Palabra de Dios Te alabamos, Señor Abramos nuestro corazón al Divino Maestro Que nos habla a través del Santo Evangelio Con palabras de vida eterna Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Como el pueblo estaba en expectación Y todos pensaban Que quizás Juan el Bautista era el Mesías Juan los sacó de dudas diciendo Es cierto que yo bautizo con agua Pero ya viene uno más poderoso que yo A quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo Y con fuego Sucedió que entre la gente que se bautizaba También Jesús fue bautizado Y mientras éste oraba Se abrieron los cielos Y el Espíritu Santo bajó sobre él En forma sensible Como de una paloma Y del cielo se oyó una voz que decía Tú eres mi hijo El predilecto En ti me complazco Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús